Las hermanas Mirabal fueron hijas del señor Enrique Mirabal Fernández y la señora Mercedes Reyes. Conozcamos su historia. Enrique Mirabal Fernández, santiaguero, se estableció con sus padres y hermanos en una finca en Salcedo. Siendo un adolescente, se interesa por el comercio y se muda junto a su hermano fello a la comunidad de Ojo de Agua. Como les iba bien con sus negocios, se animan a comprar una casa, la que años más tarde su hermano fello deja por cuestiones de salud. Es aquella casa la que recibe al matrimonio Mirabal Reyes el 17 de marzo de 1923. Cuando Enrique se une a Mercedes, una joven costurera, oriunda de Ojo de Agua, descendiente de una familia que había sido perseguida durante la intervención norteamericana por su apoyo a los denominados cabilleros. La casa materna de esta había sido incendiada por los oficiales estadounidenses. A partir de entonces, su familia es conocida como antinorteamericana y más tarde como antidrujillista. El trabajo arduo de la pareja rindió prósperos frutos al grado de que, en pocos años, ya tenían varios almacenes que abastecían a las grandes tiendas de la época. Para su tercer aniversario de bodas, ya habían procreado igual número de hijas, Patria, Dedé y Minerva. Al año siguiente, nace un varón, el cual muere enseguida, y casi una década después, nace María Teresa. La primera en nacer fue Patria Mercedes, el 27 de febrero de 1924. Bélgica Adela, Dedé y María Argentina Minerva nacerían inmediatamente después de Patria en años consecutivos, el 1 de marzo de 1925 y el 12 de marzo de 1926, respectivamente. La cuarta, Antonia María Teresa, vino al mundo el 15 de octubre de 1935. La infancia de las cuatro niñas transcurrió en un ambiente acomodado. Asistieron a los mejores centros educativos. Estudiaron como internas en el Colegio Inmaculada Concepción de la Vega, dirigido por monjas españolas de la Orden Terciarias Franciscanas de Jesús y María, donde tanto Minerva como María Teresa se destacaron por su inteligencia e interés en el estudio. Disfrutaban de los mimos de un padre complaciente. Viajaban en avión, tenían vehículos de motor y hacían compras internacionales por catálogo, entre otras cosas a las que la población promedio no tenía acceso en esa época. Aida Patria Mercedes Mirabal Reyes, nació el 27 de febrero de 1924 en Ojo de Agua, Salcedo. Se le conoce como heroína antitrujillista, mujer de coraje y amor por su nación. Su nombre se debe a que nació el día 27 de febrero, fecha de la independencia nacional. Desde pequeña, tuvo afición por la pintura, en la que se refugiaba en los momentos íntimos y trágicos de su vida, creando obras de singular belleza, ternura y armonía. Terminó sus estudios de la enseñanza intermedia y se graduó en dactilografía. A los 17 años, se casó con Pedro González. Del matrimonio nacieron cuatro hijos, Nelson Enrique, Noris Mercedes, Raúl Ernesto y Juan Antonio, quien murió cinco meses después de su nacimiento. Bélgica Adela Mirabal Reyes, conocida desde niña como Dedé, nació, al igual que sus hermanas, en Ojo de Agua, Salcedo, provincia de Hermanas Mirabal, el primero de marzo de 1925. Fue la segunda hija del matrimonio de Mercedes Reyes, Camilo y Enrique Mirabal Fernández. Cursó sus estudios de primaria en el Colegio Inmaculada Concepción, en La Vega, hasta el octavo curso, los que descontinuó para ayudar a su padre en los negocios familiares y se convirtió en su mano derecha. Contrajo matrimonio con Jaime Fernández Camilo el 27 de marzo de 1948. Fruto de este, nacieron sus tres hijos biológicos, Jaime Enrique, Jaime Rafael y Jaime David Fernández Mirabal. María Argentina Minerva Mirabal Reyes de Tavares, mejor conocida como Minerva Mirabal, nació el 12 de marzo de 1926. Desde siempre se le conoció por ser una persona muy inteligente. A los 12 años de edad, sus padres la enviaron al Colegio Inmaculada Concepción de La Vega, en la provincia de La Vega, junto a sus hermanas Patria y Dede. Tiempo después, en el año 1946, se graduó en Letras y Filosofía. Posteriormente, en 1955, se casó con Manolo Tavares Justo, un luchador antitrujillista. Se le conoce por ser una de las primeras mujeres en obtener el título de doctora en Derecho durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en 1957. Antonia María Teresa Mirabal Reyes nació el 15 de octubre de 1935 en Ojo de Agua, Salcedo. Fue la más joven de las hermanas Mirabal. María Teresa fue una niña precoz, pues a los 5 años sabía leer y escribir. Sus primeras letras la escribió en la escuela rudimentaria de su sección natal y Rosalba Sarmiento y Emelinda Rodríguez fueron sus primeras profesoras. Asistió al Colegio Inmaculada Concepción de la Vega después que sus hermanas ya se habían graduado. María Teresa fue una destacada estudiante que en 1954 llega a graduarse de bachiller en matemáticas. Ese mismo año ingresa a la Universidad Autónoma de Santo Domingo hasta obtener el título de agrimensora. El 14 de febrero de 1958 se casó con el ingeniero Leandro Guzmán y el 7 de febrero de 1959 nace su hija Jacqueline. A finales de la década de 1930 inició la persecución y abusos cometidos por el dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina ante todo aquel considerado enemigo de su régimen. Esta indignante realidad empezó a conmover a las hermanas Mirabal, en especial a Minerva, que desde joven mostraba gran interés por la actividad política y quien en poco tiempo sería reconocida como parte de la desafortunada lista de conspiradores a los que Trujillo ya tenían la mira. Las dificultades con la dictadura iniciaron en junio de 1949 cuando Minerva y sus padres fueron invitados por autoridades de su provincia a asistir a una fiesta ofrecida en Santiago en el Palacio de la Gobernación. Dicha fiesta sería realizada en honor al dictador Trujillo, quien conoció a Minerva Mirabal y se sintió atraído por su belleza. Trujillo en varias ocasiones fue rechazado por Minerva, hecho que puso furioso al dictador, y es así cuando comienza una inalcanzable lucha. Trujillo, al valerse de su puesto y nivel en el gobierno, comienza a acabar con casi toda la fortuna de Enrique Mirabal. Entrada la década del 50, fueron apresados varios miembros de la familia Mirabal Reyes y su casa permanecía vigilada constantemente. Esta situación contribuyó al deterioro de la salud de Don Enrique, quien sufrió varios derrames cerebrales y finalmente murió a finales de 1953. A pesar de la tristeza que les dejó la muerte de su padre, las Mirabal formaron hermosas familias y asumieron con más fuerza su lucha política. Junto a sus esposos, Patria, Minerva y María Teresa participaron activamente del movimiento clandestino 14 de junio, que tenía como objetivo el derrocamiento de la tiranía trujillista. Patria sufrió todo el rigor y la brutalidad de la tiranía, viendo destruido su hermoso hogar desde los cimientos mismos de la plataforma, así como puestas en pública subasta todas sus pertenencias campestres. Dos de las hermanas, Minerva y María Teresa, fueron encarceladas, violadas y torturadas en varias ocasiones. A pesar de estas situaciones, continuaron su lucha en contra de la tiranía. Con el nombre de Mariposa, Minerva entró de lleno al trabajo clandestino. Junto a su esposo, Manolo Tavares Justo, lideró el movimiento revolucionario 14 de junio, el cual luchaba en contra de la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo. Sin embargo, fue denunciada la existencia del movimiento al servicio de inteligencia militar por un infiltrado, y fueron apresados el 21 de enero de 1960. Minerva fue puesta en libertad, pero el 18 de mayo de ese mismo año fue nuevamente encarcelada junto a su hermana María Teresa. Por otro lado, sus maridos fueron juzgados por atentar contra la seguridad del Estado Dominicano, y condenados a tres años de prisión. Tres meses más tarde, el 9 de agosto, y extrañamente, el tirano ordenó que Minerva y María Teresa fueran liberadas, pero no sus maridos. El 25 de noviembre de 1960, cuando Minerva, Patria y María Teresa regresaban de visitar a sus maridos que estaban presos, éstas fueron objeto de una emboscada por agentes del servicio de inteligencia militar siguiendo órdenes de Trujillo, siendo conducidas a la comunidad de la cumbre, donde fueron estranguladas y golpeadas con palos y otros objetos hasta causarles la muerte. Junto a ellas, se encontraba Rufino de la Cruz, el conductor del jeep en el que viajaban. Trujillo creyó en el momento que había eliminado un gran problema. Sin embargo, el asesinato le trajo muchos inconvenientes y fue el principio de su desgracia. La muerte de las hermanas Mirabal causó gran repercusión en la República Dominicana. La publicidad resultante provocó que el pueblo dominicano se mostrara cada vez más proclive a apoyar a las Mirabal y sus ideales. Esta reacción contribuyó a despertar conciencia en el público y finalmente culminó con el asesinato del dictador el 30 de mayo de 1961. En cuanto a Bélgica, Adela, Dede, fue la única sobreviviente de las hermanas Mirabal, ya que no tuvo un papel activo en las actividades contra el dictador, lo que la salvó de ser asesinada junto a sus hermanas. Se hizo responsable de los seis hijos de estas luego de su asesinato, a los cuales crió junto a sus tres hijos. Dedicó su vida a mantener viva la memoria de sus hermanas. Fundó la Casa Museo Hermanas Mirabal, donde se conservan sus pertenencias hasta el momento de su muerte. Dede falleció el 31 de enero de 2014 a los 88 años de edad. Actualmente, el lugar en el que nacieron las hermanas Mirabal lleva su apellido, en honor a su lucha en la resistencia contra el régimen de Rafael Leonidas Trujillo, que terminó en el asesinato de las tres en 1960. La fecha en que sus cuerpos fueron encontrados, el 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, establecido en el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe celebrado en Bogotá, Colombia, en 1981, e instaurado por la Organización de las Naciones Unidas en 1999. Cada 25 de noviembre, en República Dominicana, las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, son recordadas como tres mujeres valientes que se opusieron con fervor a la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo Molina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!